Sale pues, vamos a ir complaciendo con más, con más, con más temas Y esto dice más o menos así, Estrellita Marinera Ahí te va, Ingranta Vamos a pasar solo para el compañero Y por los explosivos Estrellita Marinera, dame razón de mi amor Tú que iluminas el silencio de la noche ¡A huevos! Dicen que mi amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho presionado Y hasta en el sueño parece que te oigo hablar ¡Échale! Y seguimos avanzando Con más temas por ahí complaciendo Y que suene el requitón viejo ¡Uh! Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho presionado En su creencia del alma Me traigo en tu diamado Y hasta en el sueño parece que te oigo hablar Salen por su entrevista marinera Algo clásico, algo viejito pero bonito Seguimos con más temas por ahí ¡Gracias!